¿Qué es Cecilia Ruiz Cuyo? Para estar también tiempo con mi familia, tomé la decisión para estudiar online, porque nos da todo a las comunidades, porque te puedes programar para que te puedas estudiar cuando también a veces trabajas y tienes de por medio una familia. Es una experiencia muy bonita porque, en primer lugar, para llevar esta carrera online, tengo que programarme, porque muy aparte que, como dije anteriormente, que trabajo y tengo mi familia. Y es una bonita experiencia porque te da las facilidades de estudiar, de dar tus exámenes, de entregar los trabajos, revisar los libros y muchas cosas más en el transcurso de la semana. Están enviándolos por correo, recordatorios, porque muchas veces, como nosotros, en este caso soy mamá de los niños, y es muy difícil a veces recordar muchas cosas. Y eso es muy importante que los profesores estén ahí recordándote, que ya terminó la semana, que faltan unos días más, y ahí vas avanzando. Entrega la tarea, ingresar al foro, así sucesivamente. Recomendaría, a muchos de mis compañeros, es recomendada incluso, tengo un compañero que también está estudiando en UTEL. Recomendaría porque te da las facilidades de estudiar y también te da la facilidad de pagar las mensualidades. No es muy alto, te da las facilidades de dar tus exámenes, tú misma te puedes programar. También con respecto a las modalidades, si tú quieres exámenes, si quieres dar, entregar los trabajos. Tú mismo decides empezar tus estudios, porque yo estaba estudiando una carrera presencial y me hacía muy difícil, o sea, irme, nuevamente regresar, hacer mis cosas. Y cuando ya escuché que hay una universidad que más o menos está al alcance de mi alcance, entonces por eso decidí estudiar en UTEL. Le recomendaría porque es una buena universidad. Los profesores están muy bien capacitados para enseñarnos. Bueno, yo estoy estudiando, como les vuelvo a repetir, Administración de Recursos Humanos, porque es una carrera muy bonita y me gusta. Y he aprendido y sigo aprendiendo mucho de los libros, porque en la plataforma de UTEL, en la universidad, desde Perú, que estoy estudiando. Sí, ya voy a terminar mi carrera este año y me da gusto y mi sueño era recibirme como licenciada de Administración de Recursos Humanos.